Los animales que hacen parte del albergue municipal fueron los protagonistas en una de las primeras actividades realizadas en una de las tradicionales fiestas del Cacique Toné. Propios y visitantes participaron de la Gran Caninatón, donde los amigos peludos recorrieron las calles del municipio. Conmemoración a las fiestas del Cacique Toné, iniciamos el día de jueves con una caninatón, en especial para resaltar la importancia de nuestras mascotas, ¿cierto? Y prevenir todo lo que tiene que ver con las enfermedades y resaltar las labores de bienestar de todas las personas voluntarias. Ellos también pertenecen a estas fiestas y queríamos hacerlos participe a ellos de este gran evento, para que la gente sepa que no debemos maltratar a nuestros animales, de que en el albergue tenemos 106 animalitos que esperan para que sean adoptados, para que los cuidemos y les demos mucho amor. Aparte de una oportunidad para darle un rato de alegría a sus seres, el comercio y la comunidad se vinculó también con ayudas para los más de 100 caninos que se encuentran en espera de ser adoptados. Me parece muy importante que no solamente todo sea fiesta, sino que también tengamos en cuenta a los animalitos, hacer este tipo de actividades que es sacar a los perritos del albergue y pasearlos y dar conciencia de que podemos adoptar perritos, no solo comprarlos, sino adoptarlos ya que hay cientos de peluditos que necesitan nuestra ayuda. Es decirle a la comunidad sobre el respeto de nuestros animales, de nuestros gatos, de nuestros perros, de nuestros animales domésticos, para que por favor, cuando veamos los animalitos en la vía pública, abandonados, extraviados, llegar a la inspección de policía e informar estos casos. Y casos de maltrato animal evidentes, como son cualquier lesiones, como son cualquier golpes, informar a la Policía Nacional, para nosotros inmediatamente atender el requerimiento. Hemos tenido mucho cuido, EPU se vinculó con las anchetas, con cuido, hidratación, agradecerle a todas las personas que se vincularon y que nos apoyaron en esa labor tan bonita. También hubo premiación a la creatividad de muchos participantes que llevaron sus mascotas disfrazadas. Definitivamente, una caminata que visibilizó a estos animales a quienes, si usted desea, puede ayudar para mejorar su estancia en el albergue municipal. Todo tipo de ayudas serán bien recibidas. Para mayor información se puede comunicar al 322-412-4064.